El Cesar se ubicó en el noveno puesto entre los departamentos del país como uno de los mejores en el índice de desempeño institucional de la vigencia 2020. El Cesar se ubicó en el noveno puesto entre los departamentos del país y el primero en la costa caribe con mejor índice de desempeño institucional IDI en la vigencia 2020. Así lo reveló un informe presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Durante el gobierno Monsalvo se evidenció un crecimiento de 79.0 a nivel nacional pasando del puesto 21 en 2019 al noveno en el 2020, en el que se destaca un mejoramiento en todas las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la medición del índice de la operación estadística que mide anualmente el desempeño de las entidades públicas, porcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión. Los resultados registran el avance para 2020 y además un comparativo entre las vigencias de 2018, línea a base de la medición para el cuatrienio 2019 y 2020. El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr. En ese sentido, el Cesar alcanzó una puntuación de 79.0, aumentando en los índices de todas las sectoriales. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo indicó que el mejoramiento de desempeño es producto del trabajo que venimos realizando en cumplimiento del Plan de Desarrollo Lo Hacemos Mejor, el cual avanza sin parar a pesar de la pandemia, logrando resultados significativos en beneficio de las comunidades.